Valga que hable que si no Valga que hable que si no Me coge el gallo rupina Eso le dijo el perito Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo cogió con la guardarraya Y el peritito cansado En el suelo se tiró ¡Ay Dios! Y cuando el gallo llegó Visto enseguida a jugar Como un tiro El perito Como un tiro El perito El suelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidadito compay gallo Cuidadito compay gallo Cuidadito compay gallo Cuidadito compay gallo Cuidadito Cuidadito compay gallo Cuidadito Así como usted me ve Si señor Yo tengo mi periquita Como no Así como usted me ve Si señor Yo tengo mi periquita Como no Usted su gallinita Esas si son para usted Cuidadito compay gallo Cuidadito Cuidadito compay gallo Cuidadito Cuidadito compay gallo Cuidadito Cuidadito compay gallo Cuidadito Cuando el periquito vio Si señor Que la cosa iba de vera Como no Cuando el periquito vio Si señor Que la cosa iba de vera Como no Le echó mano una escalera Y en un árbol se subió Cuidadito compay gallo, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Periquito real, dame la patica para pochugar La puerta está, por su gracia compay gallo, no me acaban de gustar